¿Cómo no perder tus ahorros una vez más? Es frustrante que me prive de cosas, de gustos, para después que mis ahorros desaparezcan como si nada una vez más y termine de dejar de ahorrar porque mis ahorros se desaparecen y no sé ni cómo. Y a veces ni depende de mí. Hoy te diré cómo hacer para ahorrar más efectivamente. Cómo no cometer errores fatales con tus ahorros. De dónde sacar para ahorrar y cómo ahorrar de una forma efectiva que te ayude a crear la base financiera para que tú puedas invertir. Ese es el objetivo de los ahorros, invertirlos en forma inteligente para que te creen ingresos pasivos y te den la libertad financiera que tú estás buscando. El ahorro solo es la primera parte. No caigas en esa trampa de perderlos, no porque no quieras crecer, sino porque no sabes cómo. Porque si tú cuidas de tus ahorros, ellos mañana van a cuidar de ti. Algunas personas dicen que no pueden permitirse ahorrar. Te digo, lo que no puedes permitirte es no ahorrar. Y en este video te diré cómo ahorrar y por qué tú puedes ahorrar. Hola, mi nombre es Carlos Deville. En su canal trabajamos cómo lograr crecer con ingresos pasivos, con bienes raíces en forma segura y aún muchas veces sin usar el crédito de los bancos. Bueno, vamos a hablar del ahorro hoy. La mayoría de nosotros intercambiamos nuestro tiempo por dinero. Podemos mejorar nuestras habilidades y ganar más dinero, pero al final del día, cuando dejamos de trabajar, también dejamos de ganar dinero. Y si no planificamos cómo crear una fuente de ingresos constante para cuando no queramos, no podamos trabajar, nuestros gastos continuarán y acabaremos consumiendo nuestros ahorros y además, peor, nuestro patrimonio. Los ahorros son el fundamento para construir una base financiera que puede crecer a la medida en que trabajamos y ahorramos, efectivamente. Lo que queremos es que esas pequeñas millas, que a veces me parecen nada del ahorro, se conviertan gracias a los intereses y a las buenas inversiones en árboles que seguirán creciendo y produciendo frutos durante toda nuestra vida. Ahorramos parte de nuestros ingresos cada mes, invertimos ese dinero y ahorramos las ganancias o los intereses generados por ese dinero en inversiones seguras, seguras, seguras. Y esto nos va a permitir ir acumulando una masa crítica que podría reemplazar nuestros ingresos y aún superarlos. Por esa razón, la decisión de ahorrar puede ser de verdad, te lo prometo, la más importante que tomamos en nuestra vida financiera. Y es importante mantener esa disección tanto en tiempos buenos como en tiempos difíciles, ya que cada dólar que estés ahorrando es una semilla que generará intereses y más intereses que se multiplicarán a lo largo del tiempo de una manera increíble. La mayoría de las personas pueden decir, me encantaría, pero no tengo dinero. O yo puedo ahorrar muy poco, porque no conocen realmente el poder del interés compuesto, que es el resultado de invertir los intereses ganados para que subiesquen en intereses. Es lo mismo que el gota a gota o el préstamo del usurero del barrio que lo vuelve millonario, pero en vez de eso, para que venga para ti. Por ejemplo, si una persona, en lugar de gastar 5 dólares diariamente en una botella de agua y un café, decide ahorrarlos y los invierte a una tasa del 10% anual, que mira, 10% anual nos puede dar los bienes raíces. Ah, pero es que están muy caros los bienes raíces, muy caros los intereses. Mira, entre lo que es el abono a capital, más la valorización en el tiempo del inmueble, y más el aumento de la renta, puede ser que en este año no me dé el 10%, pero me lo va a dar en uno o dos años con toda seguridad esa propiedad. Entonces, en 10 raíces es fácil, si tú buscas, fácil encontrar el 10%. Vamos a decir que tú inviertes a una rentabilidad anual del 10%. 5 dólares diarios. Esos 5 dólares en 10 años van a ser $30,372. En 20 años esos 5 dólares van a ser $113,905. En 30 años, en 30 años, es que es mucho. Yo hace 5 minutos tenía 20 años, hoy tengo 68 años. En 30 años esos 5 dólares diarios van a ser $339,073. Y en 40 años, $948. Imagínate, 5 dólares diarios del cafecito y la botella de agua que tú inviertas en 40 años van a ser $948,612. Casi un millón de dólares. Imagínate, ahora si en vez de esos 5 dólares ahorra 50. Yo sé que me voy a pensar, no puedo ahorrar 50. Pero si ahorra 50, en 40 años esos 50 dólares diarios serían $9,486,119 dólares. Es casi 10 millones de dólares. ¿Te imaginas qué posibilidad puede haber de crear libertad financiera si te gastas en el cafecito y la botellita de agua esos 5 dólares? O si dependo de mi sueldo o el ingreso de mi trabajo para pasar cada mes. Yo te invito a que decidas ahorrar con pensamiento de inversionista, con visión de largo plazo, con el objetivo de reemplazar el ingreso de tu trabajo con ingresos pasivos hasta el día que mueras sin ahorro que se invierta para producir. Es casi imposible lograr la libertad financiera. Así ganes la plata que tú ganas porque te vas a comer. Además, si te comprometes, no solo van a mejorar tus ahorros, sino van a mejorar tu manera de pensar y de tomar decisiones. Ahora, ¿por qué ahorrar? Vas a salir de la esclavitud financiera. Los frutos de tu trabajo crecerán como semillas que cambiarán tu vida. Porque tú no quieres que tu dinero y tu trabajo dura desaparezca cada mes. Porque quieres cuidar de ti como cuidas de otros. Porque no quieres ser una carga para nadie. Imagínate viviendo ahí de viejo en el cuarto del nuero o del yerno de la nuera. ¿Te imaginas? O yo no quiero. O dependiendo del gobierno. Porque no quieres que tu familia tenga que bajar el nivel de vida si tus ingresos desaparecen. Ahora, ¿qué has perdido por no ahorrar? Ahora, ¿tendrías posibilidades de ingresos pasivos? ¿Tendrías oportunidad de tener ingresos rentables? ¿No tendrías que aceptar condiciones que no quieres? ¿No poder hacer cambios que quieres? ¿Tienes que pagar más costosas cosas? ¿Tienes que pedir favores incómodos? Ahora, ¿cuáles son algunos de los mitos de los ahorros que no te dejan crecer? No tengo de dónde ahorrar. Decir que no tengo de dónde ahorrar significa que yo no valoro el ahorro. Que no me preocupa mi futuro. Que no me preocupa hacer una carga para otro. Que no creo que el ahorro sea importante. Que no necesito ahorrar porque aquí estoy bien. Porque creo que voy a poder trabajar todo el tiempo. No, te lo digo yo que estoy bien. No, no es lo mismo. Cuando quieres algo, tú lo haces. Si un día te quitan tus ingresos, con los que hoy vivo, te puedo prometer que vas a encontrar la manera de gastar menos. Tal vez te tocará incomodarte, hacer sacrificios, pero si te toca, lo haces o no. Segundo, ¿para qué ahorrar si gano muy poco y con lo que gana me queda muy poco? Ahorrar es como hacer ejercicio y aprender algo nuevo. Al comienzo parece muy poco o casi insignificante, pero si mantienes la disciplina y el enfoque, cada vez lograrás mejores resultados. Decide ahorrar y comienza con lo máximo que hoy puedas y verás, te lo prometo. Te vas a dar cuenta que cada vez puedes ahorrar más. ¿Para qué ahorrar si ahorrar no hace la diferencia a largo plazo? Con eso yo no puedo hacer mucho. ¿Cómo sabes si no lo has hecho? Quizás has visto personas que no han crecido a pesar de que ahorran bastante. Eso es porque ahorran mal o no se han educado para invertir bien sus ahorros. Pregúntale a todos los que no tienen dinero y te dirán que el ahorro no es tan importante o que les gustaría ahorrar pero no tienen con qué. Pero pregúntale a la misma pregunta a personas que viven como tú quisieras vivir y que tienen seguridad financiera y te van a decir que ahorrar es fundamental y que hace la diferencia a largo plazo. No puedo ahorrar porque mi pareja no me deja. Culpar a la otra persona. Eso no te ayuda a crecer. Eso es un pensamiento que no te deja crecer financieramente. Son innumerables las historias que yo he escuchado de personas que hicieron una gran diferencia en su vida, en la vida de la familia, porque en un momento tenían unos ahorros que nadie se había enterado. Ah, pero si ahorro me vuelvo una persona tacaña. ¿Qué es más importante? ¿Tu futuro, tu seguridad financiera y el de tu familia o la opinión de los demás? Te garantizo que alguien que maneje bien su dinero no te llamará tacaña. Te llamará inversionista y te respetará más. ¿Acaso las personas que usan esa palabra de tacaño tienen dinero? ¿Tienen libertad financiera? ¿Tienen seguridad económica? ¿Para qué ahorrar si se devalúa? Bueno, el dinero en el banco también se devalúa. Pero ¿sabes una cosa? Si te lo gastas, no solo se devalúa, se desaparece en cosas estúpidas que después no vas a tener. Entonces, si tú ahorras, sí, se devalúa un poquito mientras tienes con qué comprar tu primera bien raíz. Pero lo vas a multiplicar. Ahora te voy a decir la regla del 50, que te va a convertir en una persona millonaria seguro si tú haces esto. David, un gran amigo, comenzó a los 18 años cargando camiones en un puerto de Italia. Y siguió el consejo de otro viejo y rico comerciante que le dijo, muchacho, si quieres ser millonario, ahorra la mitad de lo que ganas. Haz de cuenta que nunca te llegó ese dinero. No importa lo que los demás hagan o digan, tú ahorra. Y después invierte bien, eso te dará una gran disciplina y nunca te faltará dinero. Cuando conocí a David, yo, él tenía 20 millones de dólares y me contaba cómo mientras sus amigos gastaban todo su ingreso en ropa o fiestas, él mantenía la disciplina del 50 como si no lo tuviera. Otra versión de esta estrategia es si tienes pareja, invierte los ingresos de uno y el otro viven con los del otro. Ay, pero es que yo no puedo porque yo gano muy poco o yo tengo muchos gastos. Mira, si te quitan todos los ingresos, puedes dormir, te vas y se toca dormir en el suelo y pedir ropa regalada y comida regalada. Lo vas a hacer, o sea que sí puedes ahorrar el 50%. Ah, pero va a ser incómodo. Obvio que va a ser incómodo, pero más incómodo es llegar a viejo sin tener absolutamente nada y ser una carga para todo el mundo o estar haciendo una fila a las 6 de la mañana para mendigarle al Estado cualquier cosa. Tú no quieres eso. Ahora, ¿cuáles son los errores fatales con tus ahorros? No tener un objetivo con tus ahorros. Si tú no tienes un objetivo con tus ahorros, otros lo van a encontrar. Úsalos para completar la cuota inicial de tu próximo inmueble. Piensa en ellos como esa semilla que te va a dar la libertad financiera. Otro error, prestarle a parientes o amigos. Mi vecina está brava porque me robó mi gallina, decía mi abuela. Presta el dinero, no te lo pagan y además se ponen bravos contigo. Tú sabes eso. No se lo prestas ni a parientes ni amigos. Aunque te paguen intereses, no lo prestes. Ellos van a decir lo que van a decir, aunque les prestes o no les prestes. Y de todas maneras, esa plata que tú prestas, si tú no existieras, ellos solucionarían o no solucionarían ese problema, pero van a aprender a manejar sus problemas. No les solucione el problema a nadie. No digas, no, es que tienes ahorros. Decir que tienes ahorros. No cuentes que tienes ahorros. A nadie, ¿cierto? Porque o si no alguien va a armar un drama lo suficientemente poderoso para que no tengas más alternativa que disponer de tus ahorros. Y además, tú, no dándote gusto y no haciendo cosas para que otros se los coma así de la nada. Mi abuela decía, otro dicho, con boca cerrada no entran moscas. Otro, o ahorrar obligándote a pagar cuotas. Eso escucho a los estudiantes que dicen, ay, se reúnen 10 o 20 conocidos y cada uno paga una cuota mensual. Y el dinero recogido se lo dan a cada uno del grupo durante un periodo. El argumento es que reciben una suma grande y cada uno por el compromiso de los demás se obliga a ahorrar parte de sus ingresos. Pero, ¿qué ocurre si uno deja de dar o se sale habiendo recibido ya el pago completo? ¿Entiendes? Es un riesgo. O quien quiere hacer un viaje y se compromete a hacer pagos mensuales anticipados. Imagínate, entonces, paga sobreprecio a la agencia, gastos administrativos. Y fuera de eso, ellos te venden un tour mucho más caro. Pues ahorra tú, ten la disciplina de tú, presupuestar lo que tú quieres en vez de que otros te tengan que dar por el trasero para que tú puedas ahorrar. Entonces, ¿para qué te tienen que dar para estar por el trasero? No, ahorra tú. Otro es el pagar anticipado la universidad de los hijos con cuotas mensuales. Eso es un pésimo negocio. Más bien, coge esas cuotas, ahorra para la cuota inicial de una propiedad. Y esa propiedad, al final de 10 o 15 años, no solo va a estar pagas y pagas la universidad con esa renta, sino que además te queda la propiedad después para tu vejez. Otro, ahorrar con pólizas de seguro de vida con ahorro. Eso es un pésimo negocio. La mayoría de la gente termina perdiendo esa plata. Eso es un sobrecosto de una póliza de vida absolutamente absurdo. Guardarlos en efectivo. Mira, guardar en efectivo es un pésimo negocio. Es inseguro. Hasta el dinero se puede dañar por humedad o por lo que sea. ¿Para qué? Mételo en los bancos. Ah, es que los bancos se van a... Sí, el mundo se va a acabar, pero por ahora no se han quebrado. Ahora, no tener una meta agresiva de ahorros es otro error grandísimo, porque si tú buscas ahorrar un 2, un 3%, pues vas a demorarte mucho. Ahorra 30, 40%. Empieza con lo que puedas y gradualmente vas agrandando tu ahorro. Dos más. Sacarlos para cualquier emergencia. No. Ten un fondo de emergencia que es para emergencia. Y los demás ahorros no existen. Existen. Si tienes una emergencia, no los tocas. Busca otra solución. Ojalá no sea endeudándote, pero no los usas. Y la última es tenerlos para caprichos. Tengo estos ahorritos, voy a ver qué compro. Es un pensamiento que no te va a dejar crecer financieramente. Ten tus caprichos un presupuesto para eso. Y lo último, te voy a decir, ¿de dónde ahorro? Ahorro los ingresos inesperados de una sola vez. Vive con los ingresos de uno de los dos, como te mencionaba. Ahorra los aumentos de cada año. Ahorra los salarios adicionales y los bonos que te ganes adicional. Ahorra las utilidades de tu negocio en tu cuenta personal. Ahorra las herencias o regalos efectivos. Ahorra lo que ganes en descuentos en las millas de tarjeta de crédito. Tienes un descuento, entonces usa esas millas para ahorrar, para comprar cosas y esa plata la ahorras. O ahorra los descuentos que si, ah, compré esto con el 40% de descuento, pero me gasto ese 40% en otra cosa que tenía presupuestada, ¿para qué? Entonces, si me ahorro en algo, cojo esa plata y es como si fuera un banco, en vez de haberse la dado al comerciante o al vendedor de servicio, la meto en mi cuenta de ahorros. Porque en realidad, esto es lo que yo te quiero decir, cómo tú puedes transformar tu vida. Que tú puedes comenzar ya, hacer tu presupuesto y ahorrar, porque tú tienes todo lo que necesitas para lograr lo que quieres. Mira, yo te invito a que veas nuestros videos. Ahí está todo el enfoque, es que no tengo plata para educarme financieramente, para no perder mis años. Mira mis videos. Hay personas que se han visto los 300 videos. No importa, toma el tiempo de mirar los videos que te van a ayudar a mostrarte cómo tú puedes cambiar tu vida. Eso no te cuesta, sino tu tiempo. En vez de estar viendo tonterías en las redes, enfócate en educarte financieramente. O mira el libro. Un inmueble al año o ese año, no vale nada. Tú lo puedes conseguir y eso te va a ayudar a transformar tu vida. O entra en nuestros programas. Si realmente tienes un compromiso, ven y utiliza nuestros programas para transformar tu vida. Bueno, cuéntame aquí qué aprendiste hoy, cómo puedes ahorrar y qué paso puedes tú dar hoy para transformar tu vida financiera. Porque recuerda, tienes todo lo que necesitas para lograr tu paz y libertad financiera. Lo único de que te aleja es un pensamiento que no es cierto. Te invito a mi próximo video.